En este proceso vamos a evidenciar el modelo exacto, la marca y el email. Vas a hacer una captura de pantalla de la información de tu equipo como lo explicamos en el video introductorio o a tomar una foto nítida ya sea de la etiqueta que está en la caja de tu celular o la etiqueta ubicada debajo de la batería de tu equipo. La vas a juntar en un archivo en Word. Seguido a esto, la agregarás a la carpeta donde tienes los demás documentos. Descubre más en www.tramitesericom.gov.co